muy buenas amigos como están espero que estén bien aquí les traigo un nuevo vídeo de gratos 3 en lo que es un mini glitch o un glitch porque ni se como me metí la verdad estaba con mis dos hermanos y de repente la ronda 10 me mata el perro pero yo quedé solo con un perro me mata y mi hermano anda comprando el joven y no se podían regresar desde allá porque salió en el lado de allá atrás ya estaba en rojo entonces muero y todo matan al perro y cuando yo sobrevivo me aparece ahí adentro los trenos que vamos viendo ahí como que es esto un glitch wow porque yo había visto un amigo que me metí ahí pero la verdad no sé cómo me metí ahí miren ahí estoy adentro es bueno el glitch y todo pero es muy difícil para los demás jugadores porque no andan las armas modificadas y el jogger está hasta allá atrás y cuando comienza la ronda y un solo boom se van los sol de ahí entonces entonces es bien bien complicado pues y lo bueno es que la cápsula solo la vamos un poquito y cuando mueren pues no los puedo revivir pero el que hay adentro no puede gastar las balas porque ahí quedan solos y los demás mueren y no los pueda revivir es muerte segura tienen que reiniciar la partida bueno espero que le haya gustado leen like se suscriban nos vemos el siguiente vídeo ya vamos por los 100 subs faltan 6 me alegra gracias a dios y me despido y